Ya te dije perra, ¿dónde estabas? Que no te miré en el cuarto Ma, estaba en mi cuarto dormida No seas mentirosa babosa Yo fui a las 11 de la noche a tu pinche cuarto Y no miré un pinche burto ni nada ¿Y por qué te estás metiendo en el cuarto? Pendeja ¿Quién manda a ti? ¿Quién paga la renta? Tú sabes que a mí no me gusta que me echen mentiras A mí no me gusta echar mentiras Tú te estás viendo bien mentirosita Y eso me está cayendo muy mal a mi estúpida, ¿ok? De eso te estoy diciendo Las mentiras, las odio Pa' la otra que me eches mentiras, perra Pa' Fíjate quién es Fíjate quién es ¿Quién? Ma, es la señora que le debes dinero ¿Qué estúpida? Vale más que no sea Dile que no estoy Que me fui a México Que me deportaron la chivada Ma, vos con razón De ahí era lo mentiroso Mira, perra Dile que no estoy estúpida Y le llevo bien mucho miedo Mamá, mamá Yo no te voy a ir a la chivada No, no, no ¿Qué pasó con él? Que te voy a ir a la mentira así que la chivada Esto no fue Esto fue una mentira buena Estúpida No, señora Fíjate que no Todas mentiras son mentiras, señorita Ay, eres una mentira Yo no sé Yo no sé de dónde sacaste lo puta A mí lo mentirosa, perra Ya estoy harta de ti Lo saqué de ti, señora Lo puta y lo mentirosa Ay, babosa Ahora sí Me calentaste, babosa Ahora sí Ay, babosa Ay, babosa Ay, babosa